Que estoy segura, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Na, 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 na Ayúdame Los cagos están ready, los mabins están ready Las calles son un rey, llegué al rey Rompe, rompe, rompe Rey, ya Rompe, rompe, rompe En el cuerpo, ya Ayúdame Rompe Baby, baby, dance Dance, baby Hey, that's not touch screen That's not touch screen That's not touch screen Oy